El bloqueo a vialidades primarias del municipio de Santa Lucía del Camino por parte de simpatizantes del candidato del Partido Socialdemócrata a la presidencia municipal de ese lugar no solo ocasionó graves trastornos a la circulación vehicular, también afectó en el servicio de telefonía y alumbrado público a habitantes de la colonia Llano Verde. Y es que el conductor de un tráiler de servicios del transporte público derribó tres postes de madera de la empresa Teléfonos de México en su desesperación por buscar una salida alterna al bloqueo de la avenida Ferrocarril y Hornos. Este suceso ocurrió a las 22 horas de la noche y hasta ese momento decenas de automovilistas seguían en su desesperación de no poder llegar a sus respectivos domicilios. En la calle de terracería denominada Riberas del Río Salado, el pesado tráiler de color blanco ocasionó el percance. Y pues no sé si venía borracho, no sé, porque se empezó a llevar el poste de teléfono y se rompió en los vecinos el cable, se vino arrastrando, después adelante se llevó a otro poste y terminó en este poste que está acá, llevó otro poste acá y aquí se quería zafarse de las responsabilidades y se quiso huir, pues entonces se vinieron todos los vecinos y pues lo pararon acá en el volteo. ¿Son postes de teléfono? Postes de teléfono, pero también dañaron a los cables de luz que tenían, el teléfono que tenían. Para no ser detenido, el conductor se encerró en su vehículo y se negó a entregarse a la policía de tránsito que llegó al lugar. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.